Última jornada del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Hoy les vamos a mostrar el material que va a revolucionar el mundo tecnológico en los próximos años. Se trata del grafeno, un elemento flexible, ligero pero a la vez resistente, con el que se podrán fabricar, por ejemplo, móviles totalmente curvos. ¿No es así, Blanca Basiano? Sí, Lourdes, móviles totalmente curvos como este que tenemos aquí. Este de momento es un prototipo, uno de los pocos que existen en el mundo, pero para que se hagan una idea, dentro de muy poco los móviles serán así de finos y flexibles gracias al grafeno, uno de los descubrimientos de esta feria que esta tarde cierra sus puertas y que, por cierto, ha supuesto un impacto económico para la ciudad de casi 500 millones de euros. Últimas horas, por tanto, para este Congreso Mundial de Móviles que nos sigue sorprendiendo con la tecnología del futuro. Transparente, flexible y 200 veces más resistente que el acero, El grafeno ya revoluciona la tecnología móvil así, con pantallas invisibles y tablas traslúcidas. No es el futuro, el teléfono elaborado con estas moléculas de carbono ya está aquí. Otros materiales tienen una flexibilidad limitada y se pueden romper, ¿el grafeno no? Este es el cargador más rápido del mundo. Carga hasta tres dispositivos en cinco minutos gracias a las propiedades conductoras del grafeno. Miles de posibilidades, también médicas. En forma de chip se puede implantar en el cerebro y medir la actividad neuronal. Y cada uno de esos puntos emitiría, sería el que recogería esa señal eléctrica, ¿no? En láminas, en polvo o grafeno imprimible, sí, este es un póster que suena así. Los cartuchos de impresión pueden transmitir electricidad. Las marcas trabajan junto a los centros de investigación desde que él, el ruso Konstantin Novoselov, descubrió este material en 2004. Hoy ha presentado una conferencia en el Congreso con lleno absoluto. Dicen que pronto este material invadirá nuestra rutina. Esto es un guante totalmente sensorizado y hecho de grafeno. Vemos los circuitos electrónicos y sensores de infrarrojos en los dedos que nos permiten tocar cualquier objeto y medir la temperatura. Nuestro próximo teléfono será ligero, flexible y con baterías ultra rápidas.